...que lleva este video tanta, son los renos y son una preciosa hora, miren aquí vienen, vamos renos, vamos, son un montón, van a necesitar un montón de paja para alimentar a tantos renos. Hola Rodolfo otra vez y el manzón, nunca estén en la oficina, y el DJ se parece conocida en la historia, pero bueno, adelante renos, enseñando su magia volante. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!